El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garcerrera, informó que los elementos de la Policía Investigadora trabajan en la carpeta de investigación del asesinato del joven muralista huasteco Héctor Armando Domínguez Rodríguez, quien fue acribillado junto con su padre y hermano este pasado 19 de abril. Garcerrera confirmó que en el mes de septiembre del año pasado, el hoyo exiso denunció un atentado armado en su contra, del cual se derivó una estrategia de protección para esta persona, el cual fue consensuado directamente de la familia. Las líneas de investigación de campo, científica y de gabinete generaron ya información que será útil para el esclarecimiento del caso, según aseguró el fiscal, quien enfatizó que se descarta la participación de un comando armado para perpetrar el acto. Incluso en el lugar de los hechos se encontraron cartuchos pertenecientes a una misma arma de fuego. Una pistola de calibre 40, es la única que está en la escena. Hay que esperar también resultados, se obtuvieron ahí casquillos percutidos, algunas otras cosas que son parte de la propia investigación y que lo vamos a hacer demasiado responsables para que se tenga toda la evidencia completa. Con información de Azruval Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias.